Hola, esta rola se llama Because, es una rola del grupo Day 5 Clark, es una rolita que ya la han grabado en español algunos grupos como los Apsons, es un cover, ellos la graban como un cover y esta es la versión en inglés, a ver que les parece. Es verdad que te preocupes y te preocupes Y es verdad que te hacer feliz cuando estás blanco Es verdad, es verdad que te sentir como lo que hago Porque, porque te amo It's wrong to say I don't think of you Cause when you say the things You know it make me blue Give me one kiss and I'll be happy Just, just to be with you Give me, give me a chance to be near you Because, because I love you Give me one kiss and I'll be happy Just, just to be with you Give me, give me a chance to be near you Because, because I love you Because, because I love you Gracias, because Because, because I love you